¿Me vas a decir todo lo que no te atreviste a decirle en los últimos dos años? El corto se llama Coctel para dos, es un drama situacional de una pareja que está ya en sus últimas y se dan cuenta que no deberían de estar juntos, pero por el miedo a estar solos deciden mantenerse. Entonces tocan muchas de esas notas de toxicidad, inestabilidad, miedo a la soledad, representar tus inseguridades con tu pareja. Soy el director de Amistad y el cortometraje, que de alguna forma son dos cortos parecidos. Amistad trata de un hombre que se dedica a saquear, como parte de sus ingresos y parte de su actividad económica personal, saquea nidos de tortuga marina en la playa y necesita ayuda de su amiga Mushe, que ella tiene un caballo, para que sea más rápido y más efectivo el proceso y consigan un poco de dinero extra. Y como que en ese proceso reencuentran una amistad que se sugiere que tuvieron en la infancia. Y ahora en la vida adulta se han distanciado, tal vez porque ella descubrió su identidad y quién es y se expresa y vive como Mushe, y él tal vez se alejó de ella, pero ahora con esta necesidad económica se vuelven a juntar y entonces es como un corto muy tierno que también explora ese saqueo ecológico que hay en algunas comunidades desde un lugar un poquito más de comprensión, y no de ah, son criminales, sino como es un sustento que ellos tienen. Y el cortometraje sucede en el contexto de una filmación de un corto independiente, que es como yo medio hago casi todo lo que grabo, o todo lo que grabo, y se trata de una actriz trans a la que invitan a actuar a un corto como una trabajadora sexual, que además es un poquito lo que queríamos hacer era hablar, Luisa y yo lo que queríamos hacer, porque Luisa es mi coescritora y es la protagonista, Luisa Almaguer, queríamos hablar de esa representación trans, que también está muy amarrada a lo que como sociedad hemos orillado a muchas personas, y especialmente mujeres trans, a desempeñarse también, que son trabajadoras sexuales. Entonces ella llega a este set, y también es una conversación entre el director de ese cortometraje y ella sobre lo que están haciendo y por qué lo están haciendo así, y un poquito abrir un poco la cabeza a cuestionárselo. Soy director, actor, guionista, y estoy presentando en esta antología dos trabajos, uno un cortometraje documental que se llama La Vista Desde Arriba, y otro cortometraje de ficción que se llama Silvestre. Aparezco también como actor en el cortometraje Coctel para Dos, y también como actor en el cortometraje llamado El Cortometraje. Bueno, La Vista Desde Arriba es un cortometraje documental que grabamos en un día del trabajo de loneros, cuyo oficio es poner y o remover lonas publicitarias de estas enormes que están al lado de los edificios, que trabajan en las alturas, con condiciones pobres, y es un día en el trabajo de ellos. Y Silvestre es una ficción que trata sobre una reunión de unos hermanos después de que su padre acaba de fallecer. Soy director de Cuando te escucho cantar olvido, y es un cortometraje, es un dramedy millennial sobre dos parejas que a partir de un quiebre tienen una tarde de una conversación en la cual van a recordar sus relaciones amorosas, y a partir de ahí ya viene el drama y los conflictos, y todavía como un poquito en la colita de la pandemia, que es donde está situada la historia. Originalmente mi cortometraje es una adaptación de una obra de microteatro, que se llamaba, bueno, se llama originalmente Manual para Olvidarte, en el cual Alejandra García Cepeda, que es quien hace el personaje de La Amiga, acá también hacía el mismo personaje en la obra, la vi y digo, somos amigos Alejandra y yo, y pues me gustó bastante la puesta en escena, y eventualmente pues como que la estuve masticando, masticando, y le dije, oye, pásame el contacto de Martín Quetzalcamacho, que es el dramaturgo, porque me gustaría adaptarla para cine, o sea, siento que ya, y de origen, hay muchas cosas que ya venían de origen, que siguen presentes en el cortometraje, pues pensé esto, ¿no? Como que ya tiene mucho ritmo, creo que ya está muy marcado el montaje visual, me gustaba mucho cómo explotaban en ciertas partes los personajes, y dije, bueno, creo que esto tiene mucha carne para cine, ¿no? Entonces pues ya, me di como la tarea de hacer la traducción, y pues justo como que ahí se empezó a cruzar precisamente esto, un poco inconsciente de la pandemia, por ejemplo, siento que marchó ahí de manera muy natural para el momento en el que hicimos el cortometraje, estos dos años de los que siempre hablan las dos parejas, pues coincidía con dos años que ya teníamos de pandemia, y de no ver a mucha gente, de no estar en contacto con la gente a la que queríamos, o simplemente de haber marcado distancia, pues sí, justo de dos años, con muchas personas, ¿no? Que a lo mejor fueron o son muy importantes para nosotros, y entonces como que marchó ahí, como de alguna manera, y decidí que pues justo tendría todavía que hablar un poquito, o reflejarse la pandemia. Entonces por ahí, por ahí fue el ejercicio de hacer esta historia, y también pues evidentemente, a lo mejor es un cliché, pero pues todas las películas, pues dicen muchos de sus autores, y de alguna manera pues era una catarsis de mí, de mis relaciones personales, y para mí era una manera como de sacarlo, como de decirlo, y de soltar como muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, un poco por eso me gustó mucho la historia, y cómo iba caminando esta historia. Y la antología, pues justo más bien coincidió con la producción precisamente de todos estos cortometrajes, y pues quien los junta de alguna manera es Fernando Montes de Oca, que pues precisamente se le ocurrió, que él es el que está al frente de Benuca Films, y que se le ocurrió pues como precisamente armar la antología. Fer, la verdad, es productor de todos nosotros, entonces, en diferentes puntos ha estado involucrado conmigo, específicamente fue el distribuidor, que se encargó de toda esta parte, pero también muchos de nosotros ya nos conocíamos por otra parte, Rafa, por ejemplo, que tiene dos cortos en esta antología, pues es el actor de mí, cortó, José Pablo, yo lo conocí en Vancouver, viendo su película, José Esteban, trabajábamos en otro proyecto juntos, entonces, como que ya nos conocíamos de cierta manera, y eso hizo que cada quien estuviera expresándose, cada quien es su propio lenguaje, su propia historia, pero Fer tuvo la buena idea de juntarnos, y eso hizo que esto sea una historia muy bonita, porque al final creo que igual el único conductor de toda esta antología es las interacciones humanas, porque son muy diferentes todos, cada una de las historias, pero tienen eso de la intimidad y la manera en la que se pueden representar historias de personas. En el caso de mis proyectos, pues es muy claro, es como un poquito, también queríamos explorarlo desde como una ternura, desde una cosa más inocente, o sea, tal vez hasta como juguetona, hay algunos cortos que lo exploran desde lados un poquito más, o trágicos, o desde el trauma, pero siempre, no sé, una mano bajo la nieve, por ejemplo, que habla de un hombre que va a buscar a su gemelo, pues que mataron, y entonces durante el corto vas viendo esa conexión que tenía él con esta persona, y no sé, los de Rafa, que también son de hermanos, disputándose así como en el duelo, disputando la herencia, pero al final también abriéndose entre ellos, pues sí, yo creo que sí, está padre toda la selección, la verdad. Justo, creo, creo que él se dio un poco de manera natural, o se conectan muy bien estas siete historias, precisamente en que se tratan sobre emociones, y a lo mejor también es muy obvio, claro, el cine narrativo pues tiene personajes, y los personajes evidentemente tienen que tener emociones, y no nos conectamos, o no nos reflejamos con lo que vemos en pantalla, pero sí me parece un buen panorama, de cineastas jóvenes, y de cineastas contemporáneos, cineastas que a lo mejor no tenemos una carrera larguísima, ni nada por el estilo, pero al final de cuentas, pues más o menos somos de la misma generación, y más o menos vivimos en los mismos contextos, y bueno, desde diferentes ojos, cómo se cuentan esas historias, y cómo se cuentan esas emociones, y creo que ahí está el punto de conexión, dar ese panorama de emociones, de más o menos gente joven, en pantalla, y de alguna manera, pues justo la base de cuando te escucho cantar olvido, que es mi cortometraje, pues es eso, es cómo a partir de un detonante, que puede ser como tan trivial o tan cotidiano, pues precisamente esas emociones explotan, y estallan, y pues ahí están, en la pantalla. 100%, cada uno toca de diferente manera, creo, creo que cada uno maneja diferentes lenguajes, experiencias, y todo, y eso se puede representar de una manera muy bonita, que se pueden complementar, mi corto a lo mejor es un poquito más melancólico y triste, el de Rafa, hay un documental, que la verdad está muy lindo, porque expresa una subcultura muy muy linda, el corto de José Luis también está lindo, y es LGTB, entonces creo que se pueden representar muchas historias diferentes, que van de una manera así, y eso hace que sea una experiencia completa. Bueno, en el tema de apoyos, ninguno, son producciones muy chiquitas, creo que también algo que nos une a todos los cineastas que estamos en esta antología, es que hemos desarrollado un estilo de trabajar donde buscamos hacer mucho con poco, entonces en el caso de la vista desde arriba, ese me habrá costado 500 pesos que invité a comer a los loneros, y para Silvestre fue un poco más, pero también se realizó todo en una noche, y sí hubo un costo, pero pues existe gracias al hambre que tenemos todos los miembros del crew y los actores de hacer cine. Pues yo como que la mayoría de las cosas que hago, las hago sin apoyos, o sea, a veces no los busco, o sea, siempre andas aplicando a las convocatorias y todo, pero también, por otro lado, pues a mí me gusta seguir ejercitando el músculo y colaborando con la gente que quiero, y entonces estos dos cortos los hicimos así, pues bueno, el que hicimos en el Istmo, pues tuvimos que pagarnos las casetas y las gasolinas y hospedarnos allá, el cortometraje lo hicimos con, no sé, pues lo que costó darle de comer a toda la gente, y lo grabamos en mi departamento, este, entonces pues eso tiene dificultades, pero al final creo que ya tenemos cierta experiencia y sabemos cómo se trabaja sin dinero, y de alguna manera como ya que ya tenemos, pues ya hace mucho comprábamos una cámara porque la vamos a estar usando y entonces, pues las dificultades son más, pues cosas del set, como ya esta persona viene tarde porque llovió y se inundó y hay tráfico o como pues a veces a los actores no les pagas, porque te están haciendo el favor y a veces llegan sin sus líneas aprendidas y pues tienes que sentarte y ver cómo vas a resolver eso, y como también con entendimiento, porque es gente que tiene sus vidas y llega y te ayuda, tal vez no es el protagonista, tal vez viene y hace un personaje secundario, y pues no sé, aprendió sus líneas, no le dio tiempo y entonces pues es un poquito generar una vibra positiva y como que todos la llevemos chido para que si estamos cansados mínimo nos estemos hablando bonito. En cuestión de preproducción fue muy fácil, fue un crew muy reducido, pero fue una experiencia muy bonita, yo llevaba en México dos semanas cuando decidimos armar esto, entonces tuvimos mucho apoyo, más que económico la gente que nos apoyó, Mariana que fue la directora de fotografía de mi corto, ella se rifó muchísimo, ella nos ayudó a conseguir equipo, nos ayudó a conseguir crew, y de ahí durante el rodaje, ha sido de los rodajes más lindos que he tenido, la verdad hasta terminamos dos horas antes, algo que nunca pasa la verdad, o sea que eran las seis y habíamos terminado todo, bueno pues nos vamos temprano, pero nunca lo había escuchado en mi vida y fue, se sintió muy bonito porque pues a la hora hasta de comer todos estábamos sentados juntos, había muchas risas, igual Rafa y Anaí que fueron mis actores, ellos hicieron todo, o sea yo solo puse la cámara y les dije actúen, o sea ellos hicieron todo, fue la verdad una experiencia linda y fue un honor poder trabajar con ellos, que tienen una química hermosa, y donde fue una dificultad fue en la postproducción, porque se nos había acabado el dinero, entonces fue pedir favores de gente de varios lados, el son de hombre es una amiga que está en Nueva York, entonces jugar con ella, el coro lo hizo una amiga que está en Campeche, entonces fue una logística muy grande, y como todo fue grabado en Rafa y logramos con un ARRI, pues pesaba muchísimo, entonces transferir todos los files fue una aventura, pero fue muy gratificante al final, porque yo como director primerizo, fue estar en todas las etapas, en todas, y eso me logró apreciar más allá del trabajo de cada persona, entender que todos los departamentos son importantes, y eso me hizo meterle más corazón a esto, y el resultado final creo que se representó con mucho amor. de producir, fue un rodaje de tres días, y una postproducción de seis, ocho meses más o menos, de editar, de hacer el color, del diseño sonoro, de machar hasta que nos gustó cómo quedó la canción, y cómo quedó el montaje de imágenes con la música, con las voces, que fueron yo creo que otros tres meses más, entonces creo que fue un poco a sentir que ya estaba, como que queríamos que estuviera, el cortometraje, y creo que mi parte favorita fue la producción, hacer que todas las cosas que teníamos planeado, o que queríamos que se vieran en pantalla, pues construirlas en el rodaje, y hacer que los actores estuvieran cómodos, y que hicieran lo que tenían que hacer, y dar las emociones que tenían que dar, que es algo con lo que yo estoy muy contento, y pues ya la chamba era pues aprovechar eso que nos regalaron los actores, y que todo fuera muy fluido, lo que aparece en pantalla, pues parece que los cuatro personajes están en el mismo lugar, y pues no, en realidad nunca estuvieron en el mismo lugar, las dos parejas, y pues bueno, el reto un poco fue ese, y darle ritmo, y darle punch, y que pimponearan. Nosotros realizamos nuestro trabajo con poco, entonces ya ver ese trabajo que estamos nosotros desarrollando, viendo una pantalla de una compu, a veces una tele quizás, escuchándolo con unos audífonos, verlo en la pantalla grande, ya consumado, es una experiencia muy bonita, porque es para lo que lo estamos haciendo al final, entonces estamos muy agradecidos también con la Cineteca, obviamente, y emocionados de ver nuestro trabajo en la pantalla grande.